¿Qué tal, joven? Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenas tardes, Doc. Mire, la verdad me da un poco de pena decirle esto, pero... Necesito que me recete algo para... Ah, durar más en la cama. Ajá. La neta, yo estoy bien consciente. Así, la verdad, que existen tantas cosas que hay anuncian en la tele, pero... Con esta morra que acabo de conocer... Nel, o sea... No, o sea... Nunca suficiente. O sea, nomás nada. Ah, caray. Ok, ok, ok. Es más, no le voy a mentir. Con decirle que el otro día me aventé como diez seguidos. Trácala, 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 trácala y Nel. Pinche vieja se vuelve a trepar y... Pues nomás no. Híjole, joven. No, la muchacha es tremenda entonces. Pero bueno, ni hablarme. Pero sígame contando de la muchacha. No, lo que le sigue. Por el chiquito, el helicóptero. No, pa' qué le... No, pa' qué le cuento. O sea... No. Tengo lo que necesita. Con esto, una cucharadita una hora antes del suceso. Pa' qué le cuento. No, hombre. Pues si esto es lo que estaba esperando. Pero mire, Doc, muchas gracias. Lo dejo y pues... Me están esperando y ahorita iré... Como brazo de albañé. Suerte, muchacho. Iré. Destrósela duro. Nada más vamos a ir al cine, mamá. Bueno, y un rato al parque. Ya te dije, nos estamos conociendo. Pero quiero ver al muchacho. Quiero que tu papá lo vea. Además, ya casi llega del trabajo. Sí, mamá. No tengo ningún problema. ¡Ay, mira! Es él. Dile que pase. Hola, ¿ya estás aquí afuera? Para que pases. Porque mi mamá te quiere conocer. Fácil y sencillo. Es mejor que pase, hija. En estos tiempos todo es peligroso. Hola, joven. Perdóname por hacer esto, pero necesitaba conocerte antes de que te lleves a mi hija. Uno nunca sabe. Oh, ¿qué pasó? No se preocupe, señora. Me ofende. Una muchacha como la suya no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Qué bueno, muchacho. Me quedo más tranquila. Denme un segundito. Voy al baño. Ahorita regreso. Está bien, señora. No se preocupe. Entonces, ¿qué, mami? ¿Sí se va a hacer la machaca? Ya te dije que sí. ¡Vámonos! Nada más que llegue mi papá para avisarle. Mira lo que me recetó el doctor. Dice que está la buena. A ver si sirve, porque la neta el doctor tenía una pinche cara de imbécil, pero... Pues a ver si jala. ¡Ah, mira! Ya llegó mi papá. Es él. ¿Dónde está tu mamá, hija? No mames. Espérame, espérame, espérame. Ahora sí ya te cargó la chinga.